Cinco años después, volvemos al Gran Premio de China amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí con un nuevo Gran Premio de Fórmula 1 en esta temporada 2024 Y sí, un circuito este de Shanghai que hacía cinco años, la última vez que se corrió fue en el año 2019 Y desde entonces no hemos vuelto a... bueno, los pilotos no han vuelto a correr, la Fórmula 1 no ha vuelto a correr En este trazado de Shanghai, que es un circuito que a mí personalmente me gusta, la verdad No es de mis favoritos, no es de mis top 5 circuitos favoritos, pero me gusta, es un circuito que me gusta Y realmente lo echaba bastante de menos, así que vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo Y vamos a comentar las cosas que ya han pasado, porque ya estoy subiendo esto a viernes, ya ha habido Libres 1 Y ya ha habido Quali para la Spring, porque sí, este finde hay formato Spring Vamos a usar los mods, las modificaciones de la temporada 2024, como ya venimos haciendo en los últimos grandes premios Y hoy está muy claro, piloto local, tenemos a Sauber, que además lo ha hecho muy bien en esa Quali Spring Lo comentaremos un poquito a continuación, pero vamos a ir con el piloto local Wang Yuzu, el piloto chino que corre este fin de semana en casa, así que vamos a por ello Y pues ya estamos aquí en este Gran Premio de China, circuito de Shanghai, como digo Por cierto, como siempre, tenéis en la descripción el link al mod, ¿vale? Si queréis descargar el mod para instalarlo en vuestro PC, lo podéis hacer desde el link que os dejaré en la descripción, ¿vale? Gran Premio de China, vamos a comentar un poquito lo que se ha visto en este primer día, en este viernes, ¿vale? Toca formato Spring, nosotros vamos a hacer un Gran Premio normal en el juego, ¿vale? A veces hacía yo el formato Spring también, pero bueno, paso, la verdad es que me resulta un poco repetitivo Así que en el juego vamos a hacer simplemente una carrera normal y con su clasificación normal y corriente Y ya estamos aquí en la pista Y bueno, en la primera zona de DRS vamos a comentar un poquito algunos cambios que hemos tenido en el trazado, ¿vale? Bueno, la zona de DRS le sigue siendo igual, tenemos dos zonas de DRS, esta es una, acabamos de pasarla Y este es un punto clarísimo de adelantamiento, lo veremos ahora en carrera Y la segunda, como no, la recta de meta ¿Vale? Que es la que viene a continuación Aquí tenemos la segunda Otro cambio importante es que en esta curva, esta escapatoria que estáis viendo, ya no es de asfalto, ahora es de grava Me parece un tremendo acierto, ¿vale? Y ahora explicaré por qué, pero me parece un súper acierto eso Empezamos con la primera vuelta aquí en el trazado de China, recordad Este caracol que es un clasicazo de curva, me encanta La curva en la que dejas correr el coche, el freno motor Tocas el freno al principio pero después lo vas soltando y el coche va perdiendo velocidad, ¿no? Súper, súper bonita esa curva, me encanta Después este segundo tramo de circuito, un segundo sector con curvas enlazadas aquí Alta velocidad la primera, después tenemos un par de ellas de media velocidad Aquí las tenemos Cuidado con el gas Y desembocamos en este sector 3 ahora Pero nada fuerte y hay que colocar aquí muy bien el coche para entrar en ese trabo, ¿no? De esta segunda curva que también es muy prolongada, no es tanto como el caracol de la primera Pero también es una curva que tiene lo suyo y con degradaciones realmente desafiantes Y desembocamos en la zona de mayor velocidad del circuito, una recta larguísima Con DRS donde claramente es una opción de adelantamiento este punto Ese punto en el cual yo me he ido largo Me he ido un pelín largo en ese primer intento Pero bueno Y como digo en esa última curva, por si nos ha quedado claro alguno, ¿vale? En este punto, exactamente aquí en esta última curva Esta zona de la derecha que aquí en el juego es escapatoria Es decir, esto que estamos haciendo aquí, aprovechar esa zona En la realidad no se puede hacer tan agresivamente Por cierto, ahí quizás hay track limit, no lo sé, no, yo creo que estamos pisando la línea Aquí a lo mejor ya no, aquí a lo mejor no estamos pisando la línea Pero bueno Lo que estoy diciendo, aquí hay grava ¿Y por qué me parece un acierto tan grande? Pues más que nada porque es una curva en la que efectivamente se ataca mucho esa zona exterior Y al poner grava vas a evitar que los pilotos puedan atacar tanto y ser tan agresivos, ¿no? Que yo siempre lo digo, donde esté una buena grava Mucho mejor que cualquier track limit y cualquier chorrada de monitorizar Si pones la grava El límite lo va a poner la propia grava Porque el piloto sabe que la grava le va a castigar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver dónde podemos estar de momento Bueno, pues botas detrás nuestras, buena noticia Pero no estamos muy bien El Sauber es un coche bueno, pues que da pa' lo que da No está mal, décimo, ¿eh? Décima posición, es cierto que bueno Tres décimas tan solo Voy a tirar de neumatico usado, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Decir cositas que hemos visto en la Quali Spring Bueno, lo primero que hay que decir es que la lluvia Está siendo protagonista este fin de semana Ya la hemos tenido en esa Spring, Quali Vale En la cual, bueno, ha hecho la pole Lando Norris Y ahora hay que hablar un poquito de esa Quali Porque ha sido realmente emocionante Súper interesante Porque, como digo, la lluvia ha aparecido, ¿no? Y cuando aparece la lluvia en Fórmula 1 Generalmente el show está garantizado, ¿no? Y así ha sido Hemos visto un bailoteo Un baile de cambios de posiciones Súper bonito Con las condiciones de la pista que iban Permanentemente cambiando Y ha sido súper bonito de ver No estoy mejorando, ¿eh? Vamos a rezar porque no nos mejoren la posición Ah, ya cancelo vuelta Sin estar ahí Bueno, mira, un décimo No nos ha adelantado No nos ha salido bien la jugada, ¿eh? Ahora en la Q2 Sí que vamos a usar dos neumáticos, evidentemente Una Quali Spring muy divertida En la que no se han podido sacar muchas conclusiones En cuanto a rendimiento Tenemos que tener en cuenta que este es un circuito En el cual no se corre desde hace cinco años Como he dicho Y por tanto A ver Lo esperado es que obviamente Red Bull sea el mejor equipo Algo no demasiado diferente a lo que hemos visto, ¿no? Pero Es cierto que el nuevo reglamento Todavía no ha competido aquí Ese reglamento que se implementó en el 2022 Estos coches del nuevo reglamento No han competido en China Entonces, bueno Hay cierto nivel de curiosidad Y encima En un gran premio de Spring Menos tiempo todavía Para poder practicar Y sacar alguna conclusión Porque los libres Uno tampoco han sido Muy útiles para sacar conclusiones Además ha habido bandera roja Y... Y bueno Con la lluvia encima O sea, ha sido un... No hemos visto realmente Quién es el más rápido en seco, ¿no? Porque la cual Spring Ha vuelto a ser en lluvia Después Unas condiciones al principio eran secos Pero La pista estaba fría, húmeda No hemos llegado a ver Una pista normal Con condiciones óptimas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre En el resto del film Segunda vuelta Qué bonito el caracol, ¿eh? Qué bonito es ese juego de acelerador y de freno Creo que hay un Ferrari por detrás Vamos a molestarlo, creo Porque obviamente vamos a ir más rápido que él O sea, perdón, más lento Muy probablemente ese Ferrari va... Va a tener que aguantarse detrás de nosotros, ¿eh? Vuelta rápida de Piastri Además, ha habido un momento De la clasificación Que es que Los pilotos no eran capaces de mantener el coche por lo negro, ¿no? Eso ha sido súper bonito Bueno, aquí... El Ferrari de Carlos nos va a pillar un poquito de rebufo Pero yo creo que le va a salir... No le va a salir a cuenta, ¿eh? Va a perder tiempo Bueno, no es una vuelta muy mala, ¿eh? Ahí creo que sí que hemos estado por lo negro Bueno, está bastante... Carlos se ha envuelto de rápida Fijaos qué rápido venía Carlos, ¿eh? Nos adelanta ahí el Ferrari Y por cierto, Carlos que está en un momento de forma... No, totalmente increíble De hecho, bueno Se anunció la renovación de Fernando Que tampoco lo hemos comentado Renovación de Fernando con Aston Martin Quedando la silly season Pues un poquito en el aire, ¿no? Porque ahí está todavía Carlos Sainz Que tiene que... Bueno, está ahí Audi, Mercedes Se habla de Red Bull Red Bull seguro que Carlos está esperando también A ver qué pasa ahí Bueno, novenos Estamos dentro de... A ver, bueno Falta Leclerc Nos va a adelantar Un décimos Hay que salir, gente Y Checo Pérez está detrás Ojo, ¿eh? Hay que salir a hacer un segundo intento Para intentar meternos en esa Q3 Va a ser complicado, pero bueno Bueno, nos van a molestar, ¿eh? En una zona malísima La del sector 2 Seguro, ¿eh? Está pensequita Pero su noa nos va a molestar de lleno Bueno, parece que también se quita Venimos mejorando poco, ¿eh? Es que la vuelta anterior ha sido buena ¡Ah! Nada, la he entrado fatal en esa curva Una pena porque yo creo que... A ver, igual Q3 no Pero un poquito más arriba sí, ¿no? Bueno, tampoco... Sí, pues Q3 igual sí, ¿eh? Ojo que no es ninguna broma esto Es 1.2 Nos hemos quedado a dos décimas de Ocon Sí que podríamos haber hecho Q3 probablemente La dificultad por cierto está en 106 Yo creo que hemos acertado Lo voy a dejar en 106 Para la carrera Entonces es bonito, ¿no? Eso de... De no saber quién está Porque encima en la sprint ya hay poca práctica de por sí Pero... Si encima le sumas esto de que... Hay lluvia Lo complica todo más Nadie ha sacado ninguna conclusión, ¿no? Con lo cual... No sé, está muy bien A mí me encanta este tipo de carreras Y vamos a ver qué tal resulta, ¿no? Recordad que mañana, sábado Tendremos la clasificación normal Y la carrera sprint La carrera sprint antes de la clasificación Con lo cual Ahí siempre está el riesgo De que si alguien la lía Se puede romper el coche para la clasificación Lo cual es un problema, ¿no? Vamos a ver cómo enfocan eso también los equipos y pilotos Que por cierto, Alfa Romeo No hemos hablado del piloto local en este caso Que es el One You Do Alfa Romeo Sauber, perdón, Sauber Eh, Sauber se ha colado en los dos coches En la Q3 de la sprint De la quali sprint, perdón Y, uy, buena Muy buena noticia para ellos Porque no venía siendo precisamente habitual Y, bueno Yo creo que la afición de China Bastante contenta de ver a One You Do Su piloto en Q3, ¿no? Con lo cual Bien por ahí Y, bueno, Haas El equipo que más mejoras ha traído, ¿vale? En tema de mejoras Realmente tan... De equipos grandes No ha habido grandes mejoras Según nos han comentado Según hemos visto, vamos Lo que han publicado Voy a poner blando de salida, ¿eh? Vamos a ir agresivos O metemos blando... Sí, blando de salida Y le quitamos un poquito de gasolina también Y eso, ¿no? Eh... De equipos grandes realmente Creo que... Merced creo que traía algo O menos mucho Pero el que más traía era Haas Haas Creo que... Racing Bull también traía algo Y... Y alguno más Sí, Williams, ¿no? También traía algo, sí Pero bueno, el que más Sobre todo Haas Y de los equipos grandes Más bien poco En cualquier caso Eh... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que estábamos diciendo Ferrari viene en un buen momento Parece claramente la segunda fuerza Me gusta ver, ¿no? Que Carlos Sainz está muy bien este año La verdad es que... Bueno, y ayer... O sea, y ayer, perdón Hoy en la clasificación Spring Ha vuelto a quedar delante de Leclerc Eh... Se le ve muy cómodo con el coche Y es un buen momento para fichar, ¿no? Por otro equipo O sea, mucha gente te está mirando Y realmente... Ahora no le van a faltar Novia a Carlos, ¿no? Es interesante El tema de la City Season Porque... La opción de Audi Creo que es la más evidente Audi... Está detrás de Carlos Claramente Mercedes también Creo que es también la más clara Yo diría que Mercedes Es la más obvia Y la más clara Después está Audi Pero claro, Carlos Yo creo que está esperando a Red Bull ¿No? A ver si en Red Bull ocurre algo Porque... Sería un pelotazo sin duda, ¿no? Pues bueno, vamos a arrancar Este gran premio de China La verdad es que tengo muchísimas horas De correr esta carrera, ¿eh? Me apetece muchísimo Con ese clásico puente ahí En la recta de meta Que provoca toda esa sombra Buena salida, ¿eh? Buena salida Aprovechando ahí el neumático blando Cuidado aquí en el caracol Me meto por dentro Pero esto es un arma de doble filo Porque aquí vas por dentro Pero ahora tienes el exterior Y en realidad no estás ganando Tantas posiciones como crees Igualmente Cuidado Piastri Igualmente décimos No está mal Vamos a ver si puedo tirarle aquí El coche por dentro Tiene neumático medio, ¿eh? Hay que aprovechar también Esa diferencia que he visto En el... En la ventaja de goma ¿Hemos tocado a Stroll? ¿Hemos llegado a tocarlo? Por ahora no hay problemas No, bueno, igual le hemos tocado Pero nada Vamos a ver, ¿eh? Si tenemos ahora el ritmo Porque... Es lo que digo Aquí mucha gente va con neumático medio Igual hay que aprovechar Las primeras vueltas para... No perder mucha comba, ¿no? No sé si tenemos el ritmo Para estar aquí También lo digo eso Seguramente no, ¿eh? En la clasificación Era un top 10 muy justito Hemos hecho al final P12 No puedo gastar la batería Es que, tío Es que en este circuito Sufro una barbaridad Con la... Con la batería y la recta Y es que... Si me lo gasto todo en la curva 1 Tenemos un problema Viástrica aquí Está súper pronto Fijaos, ¿eh? Tengo el 70% de batería Y no he hecho prácticamente nada Corre... O sea, en la recta es un descaro, ¿eh? En la recta es un puto descaro En este circuito Hay 2-3 circuitos en este juego Que... La IA en la recta Es una cosa increíble Australia, Qatar Y también... También este, tío Es como que hacen O una gestión de batería Súper buena O yo no sé Pero se nota una barbaridad, ¿eh? Fíjate aquí Me veo obligado a meter batería Pero es que Si la sigo manteniendo Me quedo sin batería Y no puedo quedarme sin batería Y me adelanta sin DRS Es muy frustrante, tío Voy a contraatacarle, ¿eh? Se va a hacerle una contratazada o algo Tío, es que no puede ser Vamos a aguantar Así es muy difícil, ¿eh? 42% de batería Y, bueno, no he podido defenderlo He tenido que hacer un contraataque A base de... Apurar la frenada Pero... Otra vez Yo no sé qué es lo que hacen Pero... 34% Me estoy quedando sin batería Con la sensación De no estar usando la enzima Casi nada, ¿no? Que es lo peor de todo Aquí se nos tira por dentro No te puedo dejar el hueco ahí, tío Entiéndelo También es cierto que, hombre El Mercedes probablemente Es un coche más rápido Pero bueno, más con neumático medio También te lo digo eso, ¿eh? Imposible, imposible Aquí tengo que parar de usar la batería Tengo el de Rese, pero... Da igual, da igual O sea, es... Tan absurda la diferencia de velocidad que hay Vuelvo a tirar de... De apurada, de frenada Para intentar defender Pero esto... Obviamente tiene fecha de caducidad, ¿no? Esta defensa Y me estoy quedando sin batería Que es lo peor Todavía sí Si dijeras Bueno, no No te preocupes Que tienes mucha batería No, es que fíjate La ventaja respecto a tu compañero Fíjate Bueno, pues nada Ha sido muy complicado, ¿eh? Me da rabia Porque la sensación es que En curva tengo un ritmo Totalmente similar, ¿eh? A lo mejor no a Russell Que es más rápido, pero Hay otros coches a los que sí, tío Especialmente En este caso a Russell Con neumático medio, ¿eh? Que es que se nota bastante Al menos en las primeras vueltas Ya he estado con detrás Fíjate aquí Cómo me echo encima de Russell Pero en cuanto Meten la potencia Ir a fondo Las zonas a fondo Me abren hueco Es lo que a mí me Me descoloca un poco, ¿no? Con todo lo que sea Pisar a fondo un poco Lo cual no me tiene sentido Porque en la clasificación No ocurre eso En la clasificación Sí que Tengo un tiempo de vuelta Competitivo Hemos visto, ¿no? Yo qué sé P12 A punto de ser Q3 Mira, 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 mira eso Mira eso Mira eso Complicado defender esto Joder, es increíble, tío DRS La que me va a hacer Con DRS Yo he abierto DRS Es una mierda Porque Me hace trazar mal Ya pierdo el hueco El contacto con Russell Tío, es terriblemente frustrante Pierdo el hueco con Russell Pierdo el DRS Y ya si voy lento en recta Sin DRS O sea, con DRS Imagínate ese DRS, ¿no? Bueno, aquí me va a adelantarocón No puedo pararlo Tampoco A ver Pero yo digo que es un tema de batería Más que nada porque En clasificación Tengo el ritmo competitivo Es lo que he dicho En clasificación Es una vuelta en la que tienes Toda la batería al máximo Y la estás usando al máximo Entonces en esa vuelta No me humillan Quiero decir, aquí sí Pero fíjate Lo bien que estamos En estas tubas de tracción Ahora ya Llegamos a una zona de aceleración Esto es a fondo Prácticamente Y una curva otra vez Así es que Como que le mantengo un poco El hueco Esta tracción Pero no va a ser posible No ¿Sabéis por qué? Porque en el caracol este pequeñito O sea, aquí En esta curva Traccionan Súper bien Aquí tengo el DRS Pero Lo voy a perder más pronto que tarde Voy a parar en breve Porque estoy viendo Que es la única manera Bueno, ahí se están atacando delante Nos viene bien A ver si con el neumático medio Funcionamos mejor Vamos que No, eh Porque no es que estemos funcionando mal Insisto, es La velocidad punta Poco tiene que ver con el neumático De hecho, como digo En las curvas vamos bien, eh Vamos a buscar algo distinto, eh Neumático medio nuevo Mucha degradación Veo Sí, yo creo que vamos a entrar, eh Porque más creo que el undercut es posible Ay, no entra nadie No entra ninguno de estos tres Vamos a intentarlo, eh Vamos a Ocon Desde luego que el undercut Se lo podemos hacer Hay que buscar soluciones Porque Claramente Tengo el diferencial del 60 Porque hay curvas Pero vamos, que no me sirve de nada En el caracolito segundo Lo paso fatal, tío Pero es porque intento traccionar como ellos Y no puedes traccionar como ellos Voy a ponerlo en 55 otra vez A ver si este Este Stine es un poquito mejor Esta vuelta es importante Porque esto es un undercut Razel fuera Cuidado, eh Sefticar malísima noticia sería Pero Razel es una posición Que estamos peleando Entre comillas, eh Porque era uno de los pilotos que Íbamos a intentar hacerle el undercut Y ya veo que están entrando en boxes Algunos pilotos, eh Entra un Aston Martin Entra un Alpine Ese Alpine Cuidado que puede ser interesante Si es Ocon o Gazel Entiendo que será Ocon A ver cómo del eco sale Porque no parece que estemos hoy En un día muy De mucho ritmo Con el tema de la velocidad Salimos delante, eh Del Alpine Pero este Alpine Tiene Gazel Malas noticias, eh Este es Stroll Bueno, Stroll Vale, si, si no No está mal No está mal Bastante bien, de hecho, eh A Stroll hay que intentar atacarlo aquí, eh Vamos a intentar adelantar a alguien Esto es increíble Vamos a intentar adelantar a Stroll Es que si no adelanto aquí Ya después no adelanto Aunque me la devuelva, tío Pues por lo menos Que me suba un poquito la moral Aunque sea, ¿no? Me va a adelantar ahora En la recta, eh Pero bueno Necesito un pequeño impulso de moral Tendrá que entrar Ocon Dentro de poquito, eh Y cuidado que a lo mejor Hay Andercatado Ocon Si es que me da rabia Porque el ritmo Puro por vuelta Está ahí, eh Fíjate dónde me adelanta Fíjate dónde me adelanta Bueno, pues ahora tengo yo El de Reset Ya estoy muy cerca, eh Igual le puedo adelantar otra vez Aquí tracciona Fíjate Pero esa tracción ¿Qué es eso, tío? Esa tracción ¿Qué coño es? Es increíble, tío Es insultante Es completamente insultante La ventaja que tiene A ver, con el de Reset No tengo batería Le recorto prácticamente nada Es muy complicado así competir, eh Así es muy complicado competir Es como si tuvieras un motor de GP2 Compañero en vos Entra botas Fíjate Es la tracción Fíjate Fíjate lo que me hace la tracción Ocon no entra, eh Ocon Cuidado que El undercut es más real que nunca He entrado con Posibilidad de undercut Es lo único que se me ocurre ya Para intentar ganarle la carrera Porque es que no Lo que digo No se le he pillado el de Reset Creo que no Qué putada Undercut o con, eh Y qué pena Nos quedamos a nada de los puntos, tío Aún Falta carrera, eh Ocon nos va a presionar seguro Ocon pone duros Pero Gasly va Hay un tapón de alguien De un AlphaTauri Ojo, eh No, no Ese AlphaTauri tiene que parar Podríamos estar hablando de que Estamos peleando puntos, eh Entra el AlphaTauri O sea, el Racing Bull De su noda Nos deja el décimo puesto Que voy a defender con uñas y dientes, eh Y eso defenderse con uñas y... Oh, novenos Undercut a Piastri Hostia, eso sí que no lo he visto venir, eh Eso sí que no lo he visto venir Undercut a Piastri Que nos va a comer, supongo Va con neumático duro Bueno, Piastri me va a fundir Pero bueno Cuento con ello Mi intención es intentar que Gasly no lo pueda hacer Pero claro Es que no Con la batería que tengo tampoco puedo hacer mucho Estoy sin ideas No sé qué hacer Es que no puedo Es que... Es que es demasiado, eh Vale, que también soy un coche Que no soy... Coño Botas No sé ni dónde está, ¿no? Pero claro No es que... No es el tema del coche, tío Esto es lo que me da rabia Es como... Me ha hecho eso sin abrir el DRS Me ha hecho eso sin abrir el puto DRS Eso es lo que me da rabia Porque digo, coño Ah, lo he intentado, gente Lo he intentado Ha pillado el DRS, fíjate Y qué más da, ¿no? A ver, abro el DRS Estoy a 1.1 1.2 1.1 otra vez Nada, nada No recorto nada No he recortado ni una décima Como el DRS ha abierto Vamos a ver Qué batería tiene él Me da la curiosidad, eh 56% ¿Cómo? No tengo ni idea Esta vano a toda esta 0.6 Es que también Mi problema es que no recupero nada de batería Llevo una vuelta entera sin usarla Estoy en un 13%, tío No recupero nada de batería Ya de por sí no me sirve de nada tenerla Porque me la gasto en dos segundos Pero ¿Qué no recupero, tío? Llevo ya más de una vuelta sin usarla Sin darle al botón ¿Tú qué batería tienes? A ver, por casualidad ¿Qué batería tienes tú? 52 Tú tienes 52 Tampoco te creas que la activa mucho Para hacerme eso, eh O sea, él sale de la curva Fijaos aquí Voy a quitar Él aquí sale de la curva Mete un poquito La quita La vuelve a poner Fíjate, eso es lo que pasa Y la quita otra vez, eh Así que le basta y le sobra Bueno, pues P12, ¿no? Parece que vamos a terminar aquí Album parece que no Ya no nos recorta demasiado Mantiene la distancia Bueno, un poco más Un poco menos Pero No parece recortarnos mucho Bueno, pues P12 No está mal dentro de lo que cabe Quiero decir Dado un poco el drama En el que estamos Es una posición que está bastante bien Vamos a ver, eh Victoria de Max Verstappen ¡Qué raro, amigos! ¿Quién iba a decirlo, eh? ¿Quién iba a decir esto? Pues nada Será lo que ocurra, supongo A ver, ojalá que no, eh Ojalá que tengamos una carrera En la cual vuelva a aparecer la lluvia Al igual que en la cual Scream Y haya una condición extraña Porque a ver, se habla de que Bueno, creo que estaba reasfaltado el circuito ¿No? Cruzamos en la P12 la meta No sé si he leído que estaba reasfaltado Y eso siempre, bueno, pues Que era un poquito de Cuando cae el agua Pues la pista no está tan fina O sea, no es como se pudiera esperar ¿No? Ya el agua de por sí Complica mucho las condiciones Y el grip Pero en este caso, claro Un reasfaltado recién hecho Pues tampoco existe recién hecho Es que no sé No me informo muy bien sobre ello Pero en cualquier caso Hemos visto una Una cualispring En cuando apareció la lluvia Les costaba, ¿no? A los pilotos mantener No es que hubiera muchísima agua en pista Es como que el simple hecho De que ese asfalto se mojara Estaba causando estragos, ¿no? Ojalá ver una carrera así, tío Y realmente a un Verstappen Fuera de la zona de confort Porque está claro que Está clarísimo que con esa lluvia No estaría tan claro Quien gana Eso sería lo único que está claro Que no está tan claro Quien gana, ¿no? Lo hemos visto en la quali, ¿eh? Se iguala todo Las condiciones complican Bueno, lo complican todo Y se iguala Hemos visto a Norris Bueno, de hecho Si miras el top 5 Norris primero Hamilton segundo Desacó al sprint, ¿no? Con el agua Hamilton, Alonso Verstappen Y Carlos O sea Se iguala todo Entonces, bueno Por mí, ojalá Pero creo que no había Tantas probabilidades de agua, ¿no? El domingo Que es un poco el día Que más nos importa Aunque bueno Si llueve en la sprint Bienvenido sea Ahí también Y en la clasificación Oye, cualquier lluvia en Fórmula 1 Es bienvenida Sin ninguna duda Victoria para Verstappen Como hemos dicho Y completan el podio Leclerc y Carlos Cuarto Pérez A ver, es un escenario Que podría darse igual Yo te cambio a Carlos Por Leclerc Tal y como está la situación En el mundial Ahora mismo parece que Carlos Podría ser el segundo Pero bueno Me extrañaría que Checo Se quede fuera del podio Esto podría ocurrir un día En el que Red Bull Este muy bien O sea, en el que Ferrari Este muy bien Algo como Australia Podría ser algo así Pero claro Yo no sé Yo creo que Red Bull Va a controlar la carrera Si es en seco Digo, si es en seco Sí, ¿no? Quinto Fernando Sexto y séptimo Los McLaren Y los Mercedes Bastante raros Bueno, Russell abandonó Y Hamilton noveno Con lo cual No muy bien los Mercedes Tampoco Hemos conseguido Una P12 con Wanyuzu Piloto local Gran premio de casa Para el chino Y pues nada Decimos segundo Nos hubiera gustado sacar puntitos Sí Pero bueno En lo que hay No hemos podido sacar más Me gustaría saber Que hace la I aquí Con la batería La verdad es una cosa Que realmente me intriga Pero Muy defensiva la carrera En algún momento Nos hemos podido tirar Adelantar a alguien A Stroll por ejemplo ¿No? En ese momento de boxes Pero un poquito más Así que nada Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Esperemos tener una muy buena carrera En el Gran Premio de China Por mi parte esto es todo Y decir solo que Nos ponemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!